Tengo 30 ronderos que trabajan el día y 30 ronderos que trabajan la noche. Las tres entradas que tenemos a Ayacuabamba, tengo personal vigilando. Se controla quién entra, a qué horas entra, qué carro pasa, con qué placa. Mantenemos un orden como debe ser en esa comunidad. Solo así estamos manteniendo que en Ayacuabamba no tengamos delincuentes. Estamos en Exitosa, la voz que integra hace 13 años el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en Canal 34 de Movistar, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Y vamos a entrar ahora a tratar de tener una visión clara sobre la crisis de inseguridad, sobre lo que hemos hablado insistentemente gracias a Luis Aguilar desde Trujillo. Y sobre las medidas que está planteando, es decir, la declaratoria de emergencia, la intervención de las fuerzas armadas y la propuesta de una serie de medidas como los jueces sin rostro, sobre lo que ya hemos tenido experiencia en la época del terrorismo. Y una especie de amnistía previa o de indulto previo a cualquier delito que militares y policías puedan cometer en el ejercicio de su función luchando contra la delincuencia. Pero lo que tenemos que hacer es escuchar a la propia gente y para eso está conectado con nosotros Lucho Aguilar, conductor de Exitosa Trujillo. Muy buenos días Lucho, exitosa. Buenos días Nicolás. Te cuento lo que está pasando en la libertad. Una esperanza de que la delincuencia vaya terminando, que la delincuencia vaya retrocediendo. Pero yo he pensado en darte un contenido distinto el día de hoy. Para el día de hoy hemos invitado a dos personajes importantes. En primera instancia está el señor Hernán Saavedra, que es ex presidente de la comunidad campesina de Yacuabamba. Y está acá el señor Santos Quispe, que es presidente regional de la provincia de Patás de las rondas campesinas. Pero quiero hacer una introducción previa. Con el señor Hernán Saavedra vamos a tratar lo positivo de lo que se puede hacer con las comunidades y la minería ilegal y la minería artesanal. Siempre te he dicho hay que diferenciarla. Don Hernán Saavedra, que va a entrar en breves minutos, ayer en la pre-entrevista me contaba que ha habido meses en su comunidad en Yacuabamba que han tributado 15 millones de soles por mes, Nicolás, para que tengas una idea de lo que tributaba la minería artesanal organizada, ahora mal llamada minería ilegal. La minería ilegal es la que protagonizan los delincuentes, los ladrones que van, invaden un terreno, hacen su socavón y extraen el oro. La comunidad de Yacuabamba es única a nivel nacional. La historia que tú vas a escuchar te va a parecer increíble. Son un grupo de comuneros que se juntaron, se organizaron, llegaron a un acuerdo con el gobierno, con la empresa minera y les permitieron, a través de esa organización comunal, convertirse a todos ellos en mineros. Y tú llegas a Yacuabamba, Nicolás, que es un anexo del distrito de Parcoy, no existe delincuencia. Acá está el presidente de la ronda campesina de Patás, que además vive en Yacuabamba. Tú allá encuentras un estadio moderno, encuentras edificios de 5, 6, 7, 8 pisos, encuentras hoteles de lujo, restaurantes de lujo. Tú en Yacuabamba, cuando vino la pandemia, todo el Perú clamaba por oxígeno y no podíamos comprar las plantas de oxígeno. En Yacuabamba, en aquella época estaba el presidente don Hernán Saavedra, que ya está en cabina, compraron su planta de oxígeno al cash. No habían respiradores artificiales, Nicolás, no podíamos comprar. Ellos compraron 5, si no me equivoco, y le entregaron al gobierno regional 2, o él me corregirá ya en el camino, en la entrevista, los respiradores artificiales. Construyeron su centro médico, su hospital, que hasta la fecha no puede funcionar, porque bueno, ellos hicieron la infraestructura, pero el gobierno no les da la factibilidad que empieza a funcionar. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda, Nicolás, y yo quisiera que tú converses personalmente con don Santos Quispe, en primera instancia, que es el presidente de las rondas campesinas de Patás, para que te cuente por qué en Yacuabamba no hay delincuencia y por qué la delincuencia está en todo el distrito, en toda la provincia, lejos de ese lunar que se llama Yacuabamba, donde sí pudieron vencer la delincuencia, vencer la adversidad, y como dijo un excandidato de Avanza País, un excandidato presidencial que era como la Suiza andina. Adelante, Nicolás, te dejo con el señor Santos Quispe. Sí, don Santos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, y también a Hernán Saavedra, que se va a sumar a esta conversación. Yo quisiera, en primer lugar, Santos, que nos explique cómo han logrado convertirse ustedes a través de las rondas en una barrera para la delincuencia. Señor Lucas, muy buenos días. Le saluda Santos Quispe Alvarado, presidente de la ronda de Patás. Bueno, nosotros hemos podido tener esa barrera haciendo participar a toda la gente de la comunidad. Personas que ponen su negocio, tienen hoteles, restaurantes, cantinas, bares, todos los negocios, lo he escrito, lo he puesto en el padrón y todos me ponen un rondero. Entonces, tengo 30 ronderos que trabajan el día y 30 ronderos que trabajan la noche. Las tres entradas que tenemos a Ayacuabamba, tengo personal vigilando. Se controla quién entra, a qué horas entra, qué carro pasa, con qué placa. Mantenemos un orden como debe ser en esa comunidad. O sea, sólo así estamos manteniendo que Ayacuabamba no tengamos delincuentes. Ayacuabamba se llenó de señores venezolanos. Bienvenido sea, Ayacuabamba lo recibió con los brazos abiertos. Necesitan trabajo, hay trabajo. A partir de tres meses que estaban los señores, comenzaron a demostrar lo que eran. Drogas, prostitución, robo, esas cosas. Llamé a una reunión en el estadio y se le dijo, señores, ustedes están faltando el respeto al pueblo. Por lo tanto, ustedes van a abandonar 24 horas para que se vayan voluntariamente. Pero unos ya estaban trabajando decentemente. Cambiamos de mentalidad y dijimos, se pueden quedar los que están trabajando honestamente y le vamos a dar un carné previo que lo garantizaba un yacuabambino. Donde estaban trabajando, le dimos su carné, están trabajando y el resto que no tenían trabajo conocido o venían por amigos del ajeno, comenzaron a salirse, a salirse. Ahora tenemos 80 venezolanos que están trabajando dignamente y con su carné. De esa manera hemos hecho el control en yacuabamba de la delincuencia. Pero esto es notable porque usted nos ha hecho toda una descripción, Santos, donde es la propia población la que ha garantizado esta barrera de protección de los ciudadanos contra la delincuencia. Una pregunta, ¿usan armas los ronderos en yacuabamba? No, los ronderos simplemente, el látigo, nada de armamento, nada por el estilo. Es que por eso nosotros no podemos enfrentarnos a los otros que vienen de Patás, que vienen al distrito de Parcoy, Retamas. Entonces, ahí es donde pedimos el apoyo, conversar, trabajar de la mano con la policía, trabajar de la mano con jueces y fiscales, pero pedirlas que no nos aten de manos, porque ahora el rondero detiene a un delincuente seis horas y ya estamos denunciados por secuestro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos combatir, señor, si nosotros nos han puesto, nos han amarrado de manos? Ahora, ¿qué necesitan ustedes, Santos, para poder seguir haciendo lo que están haciendo y hacerlo mejor? ¿Qué les hace falta? De primera intención, queremos que jueces y fiscales se comprometan a trabajar de la mano con la Policía Nacional y las rondas campesinas para poder frenar toda esta delincuencia que existe en toda la provincia de Patás. Por un lado, rateros de mineral, por otro lado, abigeos y muchas cosas. Entonces, nosotros queremos dejarlo limpio, pero con esa facultad que los jueces y fiscales no nos aten poniéndonos con el secuestro. O caso contrario, pedirles al gobierno central que cambien el código procesal penal si no todo el mundo se va a ir adentro. Claro, porque además se supone que las rondas campesinas son parte del sistema de justicia en el Perú. Están reconocidos, ¿no es cierto?, y tienen atribuciones. El problema es que en las circunstancias actuales todo indica que no son suficientes. Pero yo le hago la pregunta de las armas. Yo recuerdo, porque fui reportero en ese tiempo y yo viví directamente el proceso en que las autodefensas campesinas fueron un instrumento fundamental en la guerra contra Sendero. Yo sé que no son características exactamente iguales, pero en determinado momento se tomó una decisión que fue muy difícil de tomar, de permitir que las autodefensas campesinas tuvieran armas, ¿no? Y habían las escopetas retrocargas, ¿no es cierto?, y había cierto tipo de armas que se permitía su uso y que en un momento fueron decisivas para aislar y derrotar a Sendero Luminoso en el campo. Sí, en ese tiempo el Comité de Autodefensa dieron las armas para dar rondas y, bueno, pues, para poder defender la famosa retrocarga que hizo usted, teníamos. Posteriormente ya cambiaron, ya no era autodefensas, sino rondas campesinas, y nos prohibieron utilizar esas armas. Y para muestra un botón, a dos meses atrás le encontraron a un comunero con una de las armas, con una retrocarga cuidando en la noche por Parcoy. La policía lo detuvo, lo llevó, lo puso a disposición de la fiscalía en Guamachuco y mil de gastos para poder sacarlo a este señor. Entonces estamos tratando de evitar nosotros, nosotros tenemos tres escopetas, pero no lo damos uso por la sencilla razón para no caer en el juego de este problema que hemos tenido, llevándolo al rondero hasta Guamachuco. Nicolás, si me permites, el señor Santos Quispe ya ha estado en prisión, precisamente acusado de secuestro, que es una historia que quisiera que te lo cuente más adelante. Quisiera que en Lima nos apoyen poniendo una imagen, un video que yo les pasé de Yacuabamba antes y después. Por favor, que lo pongan en pantalla grande para que pueda entrar el señor... Este sí. Ahora sí que pase, por favor, el señor Hernán Saavedra, para que puedas conversar con él por acá, por favor, señor Hernán. Esa imagen. Para que puedas conversar con él. Mira, esa es una imagen de antes y después de Yacuabamba. Y la otra imagen que vas a ver es la primera planta de oxígeno y los respiradores artificiales que ellos compraron en plena pandemia cuando nadie lo podía comprar. Ahora estamos viendo el estadio. Estamos viendo el estadio. Te dejo acá en compañía, señor Hernán. Ahí está, por favor. Adelante con cámaras, por favor. Ahí está. Señor Hernán Saavedra, ex presidente de la comunidad campesina de Yacuabamba, ex presidente del club deportivo Yacuabamba, que también casi gana la Copa Perú. Sí, claro. Bueno, y uno de los artífices, pues, también de todo este desarrollo de Yacuabamba. Adelante, Nicolás. Te quedas con el señor Hernán Saavedra. Hernán, buenos días. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes han logrado algo extraordinario, Hernán. Porque hay una, es decir, una idea equivocada de lo que está pasando en el mundo real con respecto a la explotación de mineral, ¿no es cierto? Y se hace un signo igual entre lo que es la minería informal, lo que es la minería ilegal. Los tratan como delincuentes. ¿Por qué no nos explica cómo ha sido la experiencia de ustedes en Yacuabamba? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. Bueno, ante todo, señor Lucar, señor Aguilar, muchísimas gracias. Buenos días, Antemano, a todo el pueblo peruano y a todos los artesanos del Perú. Y les voy a contar la historia de Pataz, la historia del Perú, para que ustedes tengan conocimiento claro y como periodistas que ustedes son, deben caminar, deben llegar a los sitios realmente donde existe la problemática, donde existe también el desarrollo. No solamente verlo el lado malo, también hay que verlo el lado bueno que se produce dentro de las provincias. Usted, señor Lucas, yo estoy hablando, por ejemplo, del año 1980. En el año 1980 existía un banco minero en Pataz, en Parcoy, que era tan fácil para poder trabajar. Y ahora para hacerlo recordar algo de la historia viva. En tiempo de los incas, cuando vinieron a conquistarnos al Perú, los incas practicaban esta labor. La minería artesanal, el rescate de Atahualpa, que valió unos cuartos de oro y plata, no lo sacó las empresas, lo sacaron los artesanos. Entonces es un trabajo ancestral que viene. Nosotros trabajábamos, mi padre, mi abuelo, vienen de años ancestrales dedicándose a la minería. Y antes que llegue la empresa Marsa, de Acuabamba se daba el lujo de vender el mineral a Centromín, Perú. ¿Me entiende? Y el oro que sacaban artesanalmente lo vendían netamente al banco minero. Entonces había más control. Y los insumos, para poder hacer minería artesanal, lo repartían los centros de las policías nacionales de Perú, las comisarías. Pero cada minero tenía su carnet. Con ese carnet iba a sacar su material para poder trabajar en la minería artesanal. Entonces no podemos desaparecerlo. Un trabajo ancestral. Están locos. De verdad. Desde 1981, inmigran las empresas mineras a Patás, que son más de 43 años que están explotando el oro en Patás. Dígame usted, y lo invito a usted y a todo su equipo de su prensa, que vaya y lo enfoque en las empresas. ¿Qué obras de envergadura dejaron a Patás? Lo voy a comentar. Una carretera pésima. La peor carretera del Perú. Ellos solamente tienen sus aeródromos para uso de ellos. El pueblo, aunque muera, no tenemos derecho a utilizarlo. Es una locura. Los hospitales que usted va y visita teniendo empresas donde producen oro, no parecen ser ni hospitales, ni centros médicos, ni postas. ¿En dónde estamos? ¿En dónde están esos impuestos que esas empresas dan? Entonces, yo he nacido en la minera artesanal y yo me acuerdo lúcidamente del señor Lucas, que cuando llegó Marsa, el 80, el 81, con apoyo del Estado, nos botaron a todos los mineros, que ya no existen, muchos, con apoyo de la policía, y los despojaron de sus socavones. Donde llegó Marsa a apoderarse de los socavones donde ya producía mineral, de los comuneros que estían en Yacuamba. Entonces, el Estado nos tiene abandonados. En vez de darle el apoyo al peruano, que la riqueza sea para el peruano, lo da otra persona ajena. Pero ahí hay un error de fondo. Yo confieso que no conozco el detalle de cómo se produjo este fenómeno, pero lo correcto hubiera sido que el otorgamiento de concesiones, porque en el Perú tú puedes ser propietario del suelo, pero el Estado es el dueño del subsuelo. Entonces, el Estado concesiona. Pero ocurre que el Estado concesiona, en muchos casos como el que han vivido ustedes, ¿no es cierto?, en una tierra que ya está ocupada e incluso en un lugar donde ya se está produciendo explotación minera. Y lo lógico hubiera sido que le den la prioridad de la concesión a quien vive ahí y a quien, es más, ya está explotando el mineral. Esa debió ser la prioridad. Si ustedes no querían concesionar, bueno, que venga uno de fuera y que concesione. Lamentablemente esa lógica no se siguió y se han entregado concesiones en las condiciones que ahora vemos. Es decir, viene un concesionario y se presentan los conflictos con la gente que vive ahí y como ustedes están señalando, en un lugar donde ya se está explotando ya hace mucho tiempo el mineral, lo cual supone un conflicto inevitable, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer, Hernán, para...? Exacto. Entonces, un ejemplo. En esos años, yo era muy joven, pero ya vivía de la minería, yo trabajaba con mi padre. Han pasado muchos años, muchos jóvenes que somos de Yacuamba, donde llega la empresa y ni siquiera daba trabajo a la gente de la zona. Si yo lo pregunto ahorita, y que todos los televidentes que me están escuchando, que el Yacuabambino durante ese tiempo que estaba la empresa explotando el oro en Yacuamba, ha crecido y ha desarrollado, o ha podido educar a sus hijos, jamás, porque no teníamos trabajo. De ahí, ha pasado muchos años, el 2011, logro ganar las elecciones de Yacuamba y me pongo en la idea de poder recuperar, no decir lo que me dé, sino recuperar lo que nos había quitado, parte de lo que se ha quitado. Entonces, como ellos la parte que había explotado y ya la había tenido como cierre de minas pasivo, nosotros con eso entramos y dijimos hoy, esa parte ya no vas a explotar, porque ya la explotaste. Lo que queda, los residuos que has dejado, déjanos para ir a trabajar nosotros, para poder vivir. Fue una lucha tremenda hasta poderlo conseguir. Después que lo hemos conseguido todo, nos llegamos a formalizar. Yo le invito ahorita a que vaya a visitar Yacuamba. Yo tengo una foto, cuando nosotros era antes, yo quiero que usted le enfoque. Ahí está el video, claro. Sí, sí, le hemos visto lo que era antes. Donde te digo, Nicolás, tienen estadios, tienen coliseos, tienen restaurantes. Te cuento, Lucho, que yo he seguido. Esa primera. Yo he seguido, porque tienen todo Yacuamba, es una ciudad moderna. Fue un equipo profesional casi de fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha manejado, señor Lucas? Esa foto, la primera que usted ve, ya está en marzo como 40 años de vida ahí. ¿Y qué hay desarrollo en ese pueblo? Nada. Pistas no existía, agua no existía, un montón de cosas básicas no existían en Yacuamba. Entonces, cuando ya entra la minería, entra con otra idea, con el apoyo de muchos comuneros, por supuesto, y con el liderazgo de mi persona, pudimos hacer este convenio con la empresa para nosotros poder trabajar y poder beneficiarnos de todo lo que ha dejado. Y de ahí, nosotros mismos nos autofinanciamos para poder hacer nuestras obras, que cada comunero colabora, o lo descontamos, el 3% de su utilidad. Nosotros no necesitamos presupuesto del Estado para hacernos obras, nos autofinanciamos solos. Nicolás Lúcar, esto sabremos claro, y estamos haciendo una transmisión extraordinaria desde Trujillo con Luis Aguilar, conductor exitosa en esta ciudad, con Santos Quispe, presidente de las rondas campesinas de Patás, y con el señor Hernán Saavedra, que es presidente de la comunidad de Yacuabamba, o en este momento expresidente, ¿no es cierto, Hernán? Sí, claro que sí. Pero que él inició, Nicolás, antes de pasar al diálogo, quería mencionar algo rapidito. Él, durante la entrevista, te ha mencionado que anteriormente los explosivos les entregaba a los mineros artesanales la policía, y ellos tenían un carnet. Posteriormente viene el reinfo. Pero, últimamente, las intervenciones policiales que vienen realizando a los mineros ilegales, les decomisan, por ejemplo, dinamita Famesa, grandes cantidades. Y conversando con el señor Hernán Saavedra, Hernán nos dice que para comprar la dinamita es un trámite espectacular. Entonces, ¿cómo esa dinamita que sale codificada desde la fábrica de Famesa llega a manos de los mineros ilegales? Entonces, hay varios temas que rescatar de esta conversación que podrían tenerse en cuenta en la lucha contra la minería ilegal. Te dejo, Nicolás, con el señor Hernán Saavedra. Lo que yo quería preguntar, Hernán, yo creo que hay una incomprensión de lo que es la realidad del Perú con respecto a la minería, a la minería que se ha denominado informal, ilegal, artesanal. Un minero informal es un minero que está en proceso de formalización, ¿no es cierto?, que está en un trámite que además dura una eternidad y no tiene cuándo terminar. Y un minero de los llamados ilegales son aquellos que están realizando explotaciones en concesiones sobre las que no tienen derecho. Pero ocurre en muchos casos que vienen haciendo esta explotación hace muchos años, en algunos incluso antes de que se otorgara la concesión. Y hay posibilidades de entendimiento con los titulares formales de esas concesiones. Pero la pregunta es, ¿cómo resolver esto? ¿Por qué no resolvemos esto? En vez de tratarlos como enemigos. O sea, hay algunos que son unos delincuentes, con eso no hay mucho que hablar, ¿no? Pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría no lo son. Son gente de chamba, ¿no es cierto? Claro que sí. Mire, señor Lucas, la verdad de las cosas que el Estado no quiere ver las cosas como es. En verdad, el Perú son dueños unos cuantos. Las concesiones mineras son dueños unos cuantos. Entonces, eso de la formalización no nos vamos a formalizar nunca. ¿Por qué motivo? Porque las concesiones en el Perú ya están dadas a un montón de empresarios o personas naturales. Hay mucha gente que lo trabaja y hay muchas que no lo trabajan. Y ahora sale una ley, la 1105 en el año 2012 con Humala, para que te acojas al proceso de formalización. Pero el último paso es que tienes que tú tener un contrato de explotación y exploración minera del dueño del titular. Si el titular no te quiere dar, tú nunca te vas a formalizar. Esa es la crua realidad, que no quieren entender esa parte. Entonces, hay miles de concesiones en el Perú que no lo trabajan, que solamente lo tienen para negociar, para alquilar, o para esperar que alguien llega y que trabaje a medias, como lo llaman allá. Entonces, no hay ningún apoyo al minero artesano. Yo en nombre de todos los mineros artesanos del Perú, señor Lucas, lo digo así claramente, apúntelo, que nosotros sí estamos en las facultades de poder sacarlo al Perú de esta recesión. Porque eso de los impuestos es una cortina de humo. Y usted sabe que hay muchas empresas que no pagan sus impuestos, aparte de eso, que tiene que el Estado devolverlos los impuestos. Devolverles después, sí, claro. Nosotros, como mineros artesanos, nos comprometemos, si es que hay apoyo del Estado para formalizarnos y hacer que esas concesiones y el titular que no lo trabaja, pues que nos dé algún contrato vigente con apoyo del Estado, nosotros podemos aportar el 5% de nuestras utilidades para el Estado, para que crezca el Perú, para que haya para obras y para todo. Y vamos a ser un país que vamos a crecer de la noche a la mañana. Te lo he demostrado, Lucas, y te invito a Ayacuadamba, que es un pueblito, es una comunidad. En realidad, nosotros no necesitamos presupuesto del Estado. Y eso se puede aplicar a nivel nacional. Y entonces, de esa manera vamos a poder combatir a la manera ilegal. Claro, de la manera distinta en que se pueden hacer las cosas. Pero en este momento que la libertad está siendo declarada en emergencia, hay que partir de tener claro quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. Y lo que está muy mal es que se trate a los mineros informales, artesanales, incluso a los ilegales como si fueran delincuentes y enemigos, cuando son las víctimas de los delincuentes. Porque es a ustedes a los que tratan de extorsionar, a ustedes a los que les quieren cobrar cupos, a ustedes a los que los asaltan. Pero hay que decirlo también, Hernán, a ustedes a los que los coimean. ¿Por qué hay autoridades que coimean? Y eso también hay que decirlo. No, por supuesto, por supuesto. Señor Lucas, yo lo voy a decir en un tema clarísimo. Si usted saca una norma y tú no pones los rigores como debe ser, es igualito como usted como padre de una familia, tiene cuatro o cinco hijos, y si usted no puede ordenarlo a su hijo desde pequeño, cómo debe vivir y cómo debe tener para prepararlo para el futuro, entonces el hijo se va a desviar y va a hacer lo que quiere, y no va a ser un hijo para bien. Termina en diferentes vicios. Entonces, así ha pasado con el Estado. El Estado ha dado la famosa ley para formalizarnos, pero el Estado nos ha abandonado. Nunca ha ido a supervisar si realmente esa persona que ha sacado su rinfo en su punto, está trabajando ahí o no está trabajando. Muchos han sacado rinfo para negocio. Pero, ¿dónde está la supervisión del Estado? No hay. Entonces, no es culpa tampoco del minero. No, también es culpa del Estado. Claro, pero yo creo que acá hay varias cosas, ¿no? Uno, que si el señor Acuña quiere hacer seriamente declararle la guerra a la delincuencia en la libertad, sus aliados son ustedes, Hernán. Ustedes son aliados en la guerra contra la delincuencia, uno. Y la ronda, por supuesto. Dos, hay que resolver el problema de este limbo legal en el que están hace rato. Y lo que hay que lograr es que la venta de insumos explosivos para la explotación minera tiene que ser centralizada, controlada, evitando todo tipo de corrupción. Y que el mineral se lo tiene que comprar alguien a precio justo. Y que no pase lo que está ocurriendo, que hay muchos pendencieros que compran mineral que supuestamente es ilegal y por arte de magia, ¿no? Termina legalizándoles, legalizando y ellos lo exportan al exterior a unos precios del mercado mundial cuando a los mineros artesanales les pagan miserias. Eso tiene que cambiar también, ¿no? Y ustedes están dispuestos, como ha dicho, a pagar impuestos. Bueno, ¿hasta cuánto de impuestos han llegado a pagar cuando estaban en su auge ustedes explotando las sobras de que dejan las empresas, ah? Señor Lucas. Porque, Nicolás, por si acaso ellos explotan lo que la empresa ayer expresió. Sí, sí, claro. ¿Cuánto llegaste a pagar? Nosotros en impuestos, el mes más bajo que teníamos, nosotros hemos llegado a aportar 5 millones de soles mensual. al Estado. El peor mes. El peor mes. El mes más alto hemos llegado a aportar 15 millones de soles mensual. El mes más alto. Entonces, nosotros dejamos los impuestos para obras. Y muy aparte, el comunero aporta con un porcentaje mínimo para el desarrollo de toda la población de Iacuabamba. Entonces, eso se puede aplicar a nivel del Perú. Señor Lucas, hay una cosa bien importante. Por ejemplo, que en Perú no estamos explotando ni siquiera el 10% de los recursos naturales del Perú. ¡Exitosa! El día que se acaben los recursos, la plata lo va a llevar otra gente. ¿Por qué no aplicar un impuesto netamente por la detracción de la riqueza del Perú? Porque esos son recursos no renovables que nunca van a volver. Y con esa plata nosotros podemos emplearlo en la agricultura, capacitarlo al agricultor, capacitarlo al ganadero. Pero si no hay plata, ¿con qué vas a invertir? Claro, para construir... Aquí falta capacitación tanto al minero como al agricultor y como todos los gremios. Hernán, el mineral se va a acabar en algún momento. Claro que sí. O su uso va a ser reemplazado por nuevos materiales, ¿no es cierto? Y van a perder el valor que tiene hoy. Entonces, lo que hay que hacer es invertir, como usted dice, Hernán, los recursos que tenemos hoy, construir el futuro. Y eso pasa por educar a la gente, por invertir en aquello que en cada territorio, en cada región sea fundamental, que puede ser la agricultura, la ganadería, la piscicultura, el turismo, todo lo que se pueda hacer. Pero, en fin, Hernán, me da un gusto. ¿Qué plata? Claro. Si tenemos un recurso donde tenemos ingresos, hay que utilizarlo. Yo le voy a comentar una historia viva de Yacuamba. Cuando estaban las empresas, acá está el señor Santos Quispe, que es testigo, el tiempo, hasta el 2011, solamente algunas personas que tenían recursos económicos, más o menos, podían educarlos sus hijos. Nadie más. El resto no educamos. Mi persona, mi padre no tuvo plata para educarme, me quedaba ahí con mi quinto año secundaria. Hoy en día, señor Lucas, en Yacuamba, me da un gusto, a mí como Yacuambino, que todos los Yacuambinos, sus hijos, están estudiando en diferentes universidades, en Trujillo, en Lima y en Chimbote. ¿Por qué? Porque ha mejorado su calidad de vida. ¿Cómo? Organizando la minería legalmente, a favor tanto de las comunidades. Usted visite a los pueblos donde hay minería artesanal y se va a dar cuenta del desarrollo que causa la minería artesanal, tanto a la población como a la región, a la capital. Trujillo ha mejorado, don Nicolás, el 100%, gracias a la minería artesanal, económicamente. Pero por supuesto. Tenemos, yo no quiero terminar esta conversación, que te agradezco infinitamente, Lucho, la hayas podido organizar, con una pregunta al señor Santos, que no sé si hay manera de que la pueda responder. si ponen el video, por favor, Nicolás, para que pueda pasar el señor Santos. Sí, y le voy. De paso que ves lo que era Yacuabamba. Claro, eso era Yacuabamba. Eso era, y miren ahora, lo que es Yacuabamba, ahora, atención, era un pueblito, donde no había nada, donde había pobreza, y miren ahora, la imagen, lo más impactante, de la imagen, es el tremendo estadio, tienen un estadio, que ya quisieran tener muchos clubes profesionales, en el Perú. Y tienen su equipo de fútbol, que casi llega a la profesional, Nicolás. Ahí está. Ha llegado a la profesional. Acá te dejo con, don Santos, que también quiere hacerle un pedido, al gobernador, don Santos. Yo tengo, yo tengo por eso, con el señor Santos, una pregunta bien puntual. ¿Los han convocado ustedes? ¿Ustedes se han sentado con el gobernador regional, para ver cómo enfrentan la crisis de inseguridad, para empezar en patas? A ver, señor Lucas, para responderle, los señores del gobierno regional, se encierran, hacen sus acuerdos entre ellos, nunca convocan, a mí me gustaría que convocan, que convocan a la gente, de repente tenemos una o otra idea, para poder aportar. Pero, ellos, ya de frente, este, eh, tal documento, se aprueba de tal fecha, y listo, nosotros desconocemos. Entonces, por eso, nos lo invitamos, que al señor, nos haga participar. No, no lo hagan así de la noche o de la mañana, estos casos, que no, no, no va, no va a dar resultado. Claro, porque. Esa cosa de la emergencia, solo es que, malgastar el dinero. Pero, dejémoslo, démoslo, después de 120 días, para ver si, con momos y platillos, van a decir, esto es lo que hemos, hemos conseguido, o de repente hemos bajado. Pero, lo que se trata es ser realistas, ser prácticos, y ser efectivos. O sea, si tú quieres, derrotar a la delincuencia, empatás, tu aleado principal, son las rondas campesinas. Tu principal y primer aleado, son los que se están fajando, directamente contra los delincuentes. Y por ahí hay que empezar, por organizar de una, o sea, más importante que llevar a las Fuerzas Armadas, que puede generar además, una serie de conflictos, de otra naturaleza, ¿no? Porque si no tienes una estrategia clara, y no sabes quiénes son tus amigos, y quiénes son tus enemigos, pueden llegar miembros de las Fuerzas Armadas, a considerar a los mineros artesanales, como enemigos peligrosos delincuentes, o no lo son. Entonces, yo invoco desde acá al señor César, Acuña, que al menor plazo posible, se reúna con ustedes, señor Santos. Y con, y con, y con representantes, como Hernández, de experiencias tan extraordinarias, como Yacuabamba, ¿no? De cómo se puede, conquistar la, un, ambiente de paz, ¿no? Yo les agradezco, infinitamente. Lucho, muchas gracias, maestro. Gracias, Nicolás, muchas gracias. Como siempre. Gracias a los invitados también. Marcando la pauta, mi querido Lucho. Me encanta eso. Muchas gracias. Como siempre, desde adentro del Perú, nos dicen en Lima, por dónde van las cosas. Me da muchísimo gusto. Un abrazo, a los tres. gracias. close.